Ofrecer soluciones técnicas de seguridad que garanticen la protección de personas, inmuebles y equipos tecnológicos es misión de la Gerencia de Sistemas Técnicos de Seguridad CEISA de Granma, que llega hoy a 35 años de creada. Fundamentalmente hemos querido dedicar a este 35 aniversario todo el crecimiento que nos estamos planteando como sucursal y como empresa. Nosotros atendemos los sistemas técnicos de seguridad y protección en todas las provincias, actividad que se ha visto muy disminuida a partir de la situación de las importaciones que hay en todo el país, por la situación económica y financiera que existen y arreciadas por el bloqueo. Llegar a la mayoría de edad le permite asegurar la calidad y expandirse a otros territorios. Nosotros estamos buscando la forma de ampliar nuestros horizontes, traer nuevos mercados, sustituir importaciones a partir de los proyectos y más demás y poder suplir esa demanda creciente que hay en todo el país. Nosotros concentrados acá en la provincia de Granma, de los sistemas técnicos de seguridad y protección, que usted ha visto en estos días, cómo se ha puesto de realza la utilidad que tienen. Se está gestionando el dinero de las inversiones que tienen los propios clientes. O sea, ya el cliente cuando planifica su inversión debe también tener en cuenta el dinero que es necesario para la importación de los equipamientos para todos los sistemas, ya sean las alarmas contra intrusos, las alarmas contra incendios, los sistemas de agua contra incendios y muy fundamentalmente las protecciones eléctricas que incluyen los sistemas de descarga atmosférica que se conocen como pararrayos, las puestas a tierra y los sistemas de supresores. La gerencia de CESA, como parte de la sociedad cubana, vive las carencias del bloqueo y con creatividad busca soluciones a las necesidades tecnológicas. Lo que estamos tratando de hacer es buscar, sobre todo en el tema de las protecciones eléctricas y de la extinción portátil, los extintores de incendios, cómo nosotros podemos producir. Ya la empresa hizo una importante inversión hace tres años y tenemos talleres en nuestra provincia, es una de ellas, con capacidad para el ensamblaje de los extintores en el país. Y entonces ahora, a través del vínculo con las universidades de forma nacional, hay un trabajo muy importante con la CUJAE para ver cómo podemos sustituir los electrodos, cómo se puede lograr una producción nacional de varios de estos equipamientos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.